Anda, vámonos, eso es, ok, bien, ok, rotativa, rotativa, vuelvo, eso es, pasa, eso es, de otro lado, no, ahora tienes que, eso es, bien, eso, eso, ok, cambio de sentido, bien, 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 eso es, vuelvo, vuelvo, rotativa, eso es, y aquí, bien, 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 vuelvo, eso es, eso es, eso es, ok, bien, 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 ok, tiempo.